Nos complace compartir un café a esta hora con Verónica Perdomo del Mundo Tequehuey. Estamos hablando de un coworking en Valencia que se ha puesto en marcha recientemente y tiene como tema principal la gastronomía. Verónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es Del Mundo Tequehuey? Del Mundo Tequehuey es una cocina que compartimos con emprendedores que no tienen un espacio habilitado y que quieren llevar a las personas sus productos. Entonces, lo que hemos diseñado es una cocina que se alquila por horas. Estamos expandiendo a cinco espacios de trabajo para que puedan trabajar cinco marcas simultáneamente y de esta manera empujar e impulsar, mejor dicho, a las personas que están empezando sus nuevas marcas a que con bajos costos puedan de una vez arrancar sus proyectos y salir al mercado. ¿Qué le ofrecen en el coworking, aparte de unas instalaciones donde pueden preparar platos? Nosotros le ofrecemos, por supuesto, el know-how que ya tenemos la cocina desde hace año y medio, más o menos, y ya tenemos un camino recorrido. Entonces, nosotros los asesoramos en lo que es todo el tema de proveedores, les ayudamos a gestionar toda su marca en las plataformas de delivery porque es un espacio que es para takeaways, para llevar. Entonces, les ponemos en contacto siempre que estén ya las condiciones de la marca listas con Globo, Uber Eats y todo este tipo de empresas de reparto para que ellos puedan de una vez llegar a ampliar su mercado. Les ofrecemos un espacio de almacenamiento frío y seco a las marcas que ya tienen un tiempo en semanal que lo necesiten porque no podemos pretender que una persona que venga todos los días esté de un lado para otro con sus productos. Entonces, bueno, ellos tendrán un espacio de almacenamiento, un espacio asignado para trabajo y, bueno, un espacio donde todos podamos compartir y nutrirnos y seguir adelante emprendiendo en esta situación que estamos hoy en día en España. Fantástico, Verónica. Carlos, tú estuviste en el coworking, visitaste las instalaciones. Sí, Verónica, me llama muchísimo la atención acerca de la transformación del negocio porque para los que viven en la zona de Manuel Candela y es especial para los venezolanos y los latinos en general, ya del mundo takeaway creo que estaba siendo conocido como un espacio de los productos donde podías conseguir tanto comida venezolana como productos venezolanos y de repente hubo como un silencio y se reestructuró todo cuando empezaron a ver ya había más marcas, pasabas por frente del sitio y veías que ahora ofrecían otro tipo de platos que ya no eran solo venezolanos, ofrecían unas galletas, ofrecían un poke, ofrecían comida francesa y en eso fue cuando estoy viendo que se transformó el local de lo que era, de dónde surge esta necesidad de transformación. Porque eran una cosa y ¿dónde se ocurre la idea de convertirlo en un coworking y por qué? Sí, fíjate, nosotros empezamos como dice Carlos, como comida venezolana, nosotros somos venezolanos y elaboramos tequeños, empanadas y bueno, todo, arepas. Dada la situación de la pandemia que nos ha afectado a todos, nos reinventamos. Entonces, bueno, que ya tenemos el espacio, tenemos los permisos, por qué no compartir los gastos con otros emprendedores, seguir nosotros elaborando nuestros tequeños bajo la marca de Panela y Limón, que también es nuestra y el nombre del Mundo Takeaway lo dejamos para la cocina colaborativa. Y la verdad que estamos súper contentos porque ayudamos a muchas personas y seguimos adelante, pues, nos reinventamos a la final. La pandemia nos llevó a, si del cielo te caen limones, pues a limonadas, ¿sabes? Me parece una idea fantástica. Estamos en una temporada, unos tiempos de la economía colaborativa. Yo no sé si encaja en este tipo de proyecto. ¿Economía solidaria o colaborativa? Sí, es colaborativa. Colaborativa, muy bien. ¿Y cuál ha sido la acogida por parte de los chefs, los chefs emprendedores? Bueno, ha tenido muy buena receptividad. Con nosotros ya tenemos operativas, tres marcas, de Cookie Factory, de la Pokebola y Gormandeo, que nosotros todos somos latinos, menos este Philippe, que él es francés, él tiene su tienda donde él vende sus productos, pero los elabora en nuestra cocina. Y entonces ha sido súper nutritivo, muy enriquecedor, pues, compartir con tanta gente que tiene distintos caminos donde enfocar su cocina. Y la verdad es que todos los días aprendemos algo, tanto ellos como nosotros. Y ahí vamos todos adelante juntos, pues, saliendo adelante. Y la gente, de verdad, cada día, ayer me llamó una chica que hace tartas, me llamó otra persona que hace arroz. Y, bueno, viene dentro de poco una marca de Barcelona que se va a expandir aquí a Valencia. Y, bueno, la verdad que ha sido mucha la acogida. Existe la necesidad, la verdad. Porque no es fácil en estos momentos arrancar de cero con una inversión tan grande para montar un local que no sabes cómo te va a ir. ¿El local está exactamente dónde? En la avenida Dr. Manuel Candela, 73. 73. Creo que ese local lo conozco perfectamente. Sí, sí. Algo que me llama a mí la atención es, entonces, este podría decirse que es un negocio de lo que está tan de moda ahorita que es el delivery. O sea, la gente puede conseguir las diferentes marcas o yendo al sitio para el takeaway, el llevárselo a su casa y disfrutarlo o pedirlo por... Pero todo lo del delivery funciona en el mismo sitio. O sea, la misma dirección, todo lo que pida por delivery va a llegar tanto de The Cookie Factory como la Pokebola como del mundo takeaway. Sí, claro. Cada quien tiene su propia plataforma. Vale, perfecto. Entonces, porque son marcas independientes. Entonces, sí, tú te puedes meter por cualquier aplicación o por sus propios Instagram y solicitar, mira, yo quiero que me traigas esto. Claro, estamos buscando la vuelta para que con un mismo pedido puedas llevarte un poke, pero te quieras llevar de postre una cookie, ¿sabes? O llevarte un empaque de tequeños de panela y limón. Entonces, bueno, haces una sola compra, ¿sabes? Entonces, bueno, por ahí todavía estamos afinando ese pequeñísimo detalle. Pero ya en las redes y en las plataformas están activas las marcas y el que quiera puede pedir su comida para llevar. Comida para llevar. ¿Y qué lugar ocupa la gastronomía venezolana del mundo tequehuey? Bueno, nosotros ahorita con nuestra marca de panela y limón tenemos los tequeños congelados. Tenemos sabor del tequeño tradicional, de masa de maíz, de manzana y canela y de chocolate. Estamos elaborando otros diseños para ampliar la marca, las ofertas de rellenos. Pero por ahora eso es lo que tenemos disponible. A mí me llama mucho la atención que creo que es la primera vez, o sea, el coworking digamos que es una moda que ha ido creciendo con los años. Estas oficinas donde puedes contratar un pequeño espacio para desarrollar tu tiempo, para que no tengas que ir a un café, para estas personas que trabajan con internet y que no necesitan un espacio físico, pero que sin duda les ayuda. Me llama mucho la atención la expansión a la gastronomía. O sea, siento que es de verdad una idea espectacular y una ventaja para esa persona que está en casa queriendo empezar su propio negocio, pero que bueno, realizar toda la comida de tu propio hogar tal vez no es tan rentable o te hace mucho más complicado. La verdad es que hoy en día es una idea muy extendida en esta ciudad. Hay varios en la ciudad, pero a mí particularmente me sorprende que encontremos un coworking para la gastronomía, exclusivo para la gastronomía. De verdad, Verónica, te felicito por la iniciativa. Sé que estás en una tierra de gastronomía y seguramente va a ser muy apreciada tu idea más allá de la acogida que ya has tenido. Yo creo que esto refleja evidentemente lo que son de verdad los inmigrantes venezolanos, los inmigrantes latinoamericanos, gente que llega a este país a emprender, a apostar por la economía de este país con ideas nuevas. Y qué bueno también fortaleciendo una de las líneas que tanto caracteriza a España, que es la riqueza gastronómica. Así es. Así es. Venimos a trabajar y a salir adelante y aportar a este país que nos ha acogido también un granito de arena. Carlos, ¿qué más destacas del mundo Tekeway? Ya para finalizar. Pues nos llama muchísimo la atención que repite por favor todas las marcas que en este momento podemos encontrar en el sitio. O sea, si están por Manuel Candela o sencillamente si quieren pedir, ya sabemos que Verónica están los tequeños venezolanos, la bandeja de tequeños. Los famosos tequeños. Para prepararlos tú mismo en casa. Pero si no, también si quiero comer salado, si quiero comer dulce y también los platos franceses. ¿Dónde encuentro cada uno de los locales que podemos decir que forman parte de la familia del mundo Tekeway ahora? Sí. Ahorita mismo en del mundo Tekeway puedes pedir las galletas de The Cookie Factory que son unas galletas espectaculares. Tienen una gran variedad de sabores. Tienen su Instagram y están en las plataformas. O puedes pasar por la tienda. Ellos están allí desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Luego a las 6 y media, a partir de las 6 de la tarde, todos los días puedes conseguir los pokés de la pokebola. Que también puedes pasar a solicitar si estás por ahí por la tienda o pedirlo por sus plataformas. La cocina francesa nos honra jueves y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde su chef que es Philippe bajo la marca de Gorgormandeu. Él elabora sus platos que despacha en su tienda que está ubicada en la avenida Reino de Valencia 59. Y bueno, y nuestros pequeños de Panela y Limón. A partir de abril tendremos en nuestra tienda la marca, ya les digo cómo se llama. Sí, antes Verónica, que finalicemos la entrevista, sí me gustaría saber si han tenido aproximación con instituciones aquí en Valencia. ¿De qué tipo? Instituciones, me refiero al Ayuntamiento de Valencia, también agremiaciones del sector de la hostelería. No, ese paso aún no lo hemos dado. De verdad que no nos hemos puesto en contacto. Este proyecto ha sido totalmente independiente. No. Este proyecto, nosotros cuando comenzamos, el impulso nos lo dio la Cruz Roja. La Cruz Roja. Abajo de su programa de Proyecto Impulsa. Y ellos nos ayudaron a montar el plan de negocio. Aquí estuvimos hablando del Proyecto Impulsa, incluso los premios Impulsa. Exacto, exacto. Con ellos nosotros pudimos abrir nuestro local. Qué bien. Y ellos nos han apoyado todo el tiempo, la verdad. No podría decir otra cosa que siempre un apoyo total. Yo creo que es un proyecto que tiene un futuro promisorio y seguramente va a ser muy tenido en cuenta en esta ciudad. Te deseo muchos censitos, Verónica. Gracias por el espacio también. Vamos a recordarle de todas formas cómo pueden participar todas aquellas personas que tengan un proyecto gastronómico y no tengan un local donde ponerlo en marcha, donde experimentar, desarrollar su gastronomía. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Del Mundo Takeaway? ¿Y cuál es el servicio que encuentran? Sí, a las personas que se nos acercan, como es todo tan personalizado, lo ideal sería que se acerquen a la tienda, Manuel Candela 73, o me llamen por teléfono, o me escriban por el Instagram de Del Mundo Takeaway. Mi teléfono es 698-440-135. Y ya yo los atiendo personalmente y vemos cómo podemos ayudarlos, porque a lo mejor es una persona que simplemente tiene que hacer un catering y lo que necesita la cocina son tres horas y ya. Entonces eso es un formato. O es una persona que quiere sacar una marca, pero tiene que ir haciendo pruebas y no necesita un horario establecido mensual, pues ya esa es otra forma. O es una persona que sí ya tiene su producto diseñado y quiere salir, pero todos los días. Entonces, bueno, ya es otra forma. Y también hay que ver las horas que tengamos todavía disponibles, porque claro, tenemos una capacidad, es un local relativamente pequeño y tenemos que compaginar que todos operen de una manera cómoda y eficiente. Entonces, por eso, lo ideal sería que me llamen o se acerquen y ahí podemos tratar el caso personalmente. Una vez más, te deseamos muchos censitos, Verónica. Ay, muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Verónica Perdomo, del Mundo Takeaway, un proyecto de emprendimiento que han puesto en marcha precisamente los venezolanos en esta ciudad. Esto demuestra, repito, su carácter emprendedor.